Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En la alfombra roja de la edición 42 de Las Diosas de Plata, algunos famosos que desfilaron por ahí nos contaron uno que otro chismecito. Sebastián Zurita pronto estrenará en Teatro Cama para Dos y nos dice si él tiene con quién compartir la suya. Y arrancamos ya ahora sí que ensayos formales esta semana y 20 de septiembre en Teatro Aldama íbamos a estar con un super equipazo que es Uria, Roxana y Raúl Araiza. No me limites a dos, espérate. Este, yo soltero, pero ahí vamos a ver. Ahorita ya veremos qué procede más bien. Un caballero no tiene memoria, digámoslo así. Cuando estás bien acompañado, pues con dos y si no, solito. Con tres o con cuatro. Marcelo Córdoba cuenta si a ejemplo de su amigo Lizardo se lanzaría como cantante. No, siempre lo dije, zapatero tus zapatos, no me animo. Me gusta cantar, pero canto en mi casa solo. Yo siempre digo que esas cosas hay que dejárselos. Los que saben, como Lizardo, que lo hace estupendamente. No critico a los compañeros que se lanzan como actores, porque realmente ser cantante a quien no le gustaría. Todos nos echamos nuestro palomazo, pero para mí por ahora es mucho. En la regadera, exactamente. Osvaldo de León y Esmeralda Pimentel aclaran si es verdad que pronto llegarán al altar, pues se rumoró que el actor ya le entregó anillo de compromiso a su novia. Lo único que te puedo decir es que tenemos una relación muy sólida, que es fuerte, pero ustedes serán los primeros en enterarse si sí. ¿Ok? Estamos muy felices, muy enamorados, la verdad. Y cuando haya planes, porque ya se corrió por ahí el rumor, pues yo creo que lo estaremos anunciando, ¿no? Yo soy partidaria de que cuando hay amor y cuando hay estas buenas noticias hay que decirlas, ¿no? Hay que presumirlas. Por supuesto, yo creo fielmente en casarme, en formar una familia. Sí, claro que sí. Y tras el anuncio de que Marjorie de Sousa abandonará perfume de Gardenia, Ariadne Díaz suena como fuerte candidata para ocupar su lugar. Es la actriz quien comenta. Me da mucho gusto que me piensen como opción. La verdad es que hace muy poquito que nos enteramos que Marjorie se va. Como de repente me dicen, oye, y pues es que tú di, ¿no? Que tú. Eso me parece que está como fuera de lugar, ¿no? Finalmente, digo, es igual en cualquier proyecto, ¿no? El productor escoge y tantan se acabó. Y si a mí como actriz el día de mañana me dice, ¿te gustaría hacerlo? Claro. ¿Te gustaría seguir con lo que estás haciendo? Por supuesto, también. Un protagónico de una obra que dura dos horas y media no es una cosa fácil. La verdad es que Marjorie se la superrifó. Para no lo cuentes, Roy Ramírez, Canena 3. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias!